¿Vale? ¿Ya? Bien, buenos días. Convocamos a la rueda de prensa. Soy distinto a los medios que me habéis preguntado durante estas dos últimas semanas por el tema de las ayudas de PYME y Autónomos. Bueno, yo también, aprovechando que es viernes y que ha habido Junta de Gobierno, os quería destacar dos puntos que se han aprobado en las juntas esta mañana, que creo que son de interés para todos. La instalación de iluminación y megafonía en el campo de fútbol Playa Sol, que, bueno, es una demanda de hace muchísimos años por una instalación deficiente de esa instalación deportiva y se probó a la memoria para iniciar el procedimiento de contratación de esa instalación. Y también un campo de fútbol 5 en Campo Sol. También, por todo, un poco de instalaciones de las que carece Campo Sol y se ha aprobado también el proyecto para la licitación de las mismas. En cuanto al tema de las ayudas, como decía antes, que hay muchos de los medios que me habéis preguntado al respecto, pues a fecha de hoy se han tramitado 575 solicitudes en una primera tanda, de las cuales 498 están estimadas, 66 están desestimadas y 11 se han requerido para su sanación de algún defecto que se haya podido hacer o algún error que hayamos podido cometer nosotros en la resolución de la misma. Que ha habido algún caso también en la primera tanda que se han estimado, porque se ha visto que, efectivamente, sobre todo ha sido por temas de que no se ha computado un autónomo colaborador y tal, y eso hace que el importe de la subvención sea distinto, ¿no?, que sea mayor. Eso sumado 815.500 euros. Bueno, yo aquí quiero dar las gracias a todo el Departamento de Intervención, de la Consejería de Hacienda, porque el trabajo que están haciendo desde que tuvimos la autorización del Ministerio y de la Comunidad Autónoma de Murcia, o sea, todo el Ministerio, que vino un poco más tarde, para tramitar la ayuda, se está haciendo un trabajo encomiable, están echando muchísimas horas para que los comercios, los autónomos y las primeras del municipio de Mazarrón puedan cobrar la ayuda a partir del próximo miércoles. Y están trabajando a contrarlos para que sea así, y que a partir del miércoles próximo se empiezan a pagar estas subvenciones. Estamos hablando de la primera tanda, que se ha aprobado definitivamente esta mañana, a la once de la mañana, esta mañana, la Junta de Gobierno de esta mañana, de aprobación definitiva. En la segunda remesa tenemos 145.000 solicitudes, perdón, 145 solicitudes, que suman 160.500 euros y que se están resolviendo en estos momentos también para que se apruebe posicionalmente también en la comisión que tenemos para tratar estos temas, se publiquen 10 días de exposición y le iríamos, en todas las que queden pendientes, a pagarla el 30 de diciembre, que sería cuando se acaba el plazo de exposición y de resolución de las regaciones. Esto hay que decir que hemos decidido ampliar el plazo hasta el 9 de diciembre de presentación de solicitudes. Todos sabéis que hoy terminaba, pero hemos ampliado hasta el 9 de diciembre, por los días festivos que hay y que tengan la posibilidad de seguir presentando solicitudes. Y ahora mismo estaríamos hablando que tenemos unas 709 solicitudes tramitadas por importe de 976.000 euros. Eso quiere decir que estamos muy cerca de cubrir el millón de euros que había previsto para esta subvención y que hemos decidido ampliar en 100.000 euros más el fondo para poder cubrir todas las peticiones que nos están llegando a la Concejalía de Hacienda. Yo creo que con esos 100.000 euros tendremos cobertura a todas las solicitudes que han venido y se irán presentando en la Concejalía. Como digo, el día 9 termina el plazo y entendemos que con esos 100.000 euros más estaremos hablando de 1.100.000 euros destinados directamente a la ayuda de autónomos, pymes y comercios de Mazarrón. Bueno, esperemos que la situación vaya mejorando y que sea una situación mucho más normal en cuanto a la pandemia y que los comercios, tanto de estalería como el resto, puedan ir abriendo en horario normal y con la capacidad del 100% como demanda en muchas ocasiones. Bueno, y eso es lo que tenía que comentar por el tema de la ayuda, de los datos que teníamos hasta el día de hoy y lo que se ha aprobado esta mañana junto a la violencia. De todos los temas, los puntos que se han aprobado en la Junta anterior, ¿hay algo de una recita, de una situación de un niño y también algo del cabildo de Cofra Díaz también en acuerdo? Del cabildo de Cofra Díaz creo que era una modificación del convenio para adaptarlo a la realidad de este año, para que pudiesen cobrar la subvención que hay para los cabildos. En este caso se ha decidido y se ha decidido en ese momento que no solamente para temas de procesión, de fines profesionales, sino que se ha destinado también, por ejemplo, a mantenimiento de locales del propio cabildo, como es el caso del puerto de Manfarrón, restauración de imágenes, es decir, conservar el patrimonio tanto de imágenes, tronos, etcétera, como el patrimonio material de establecimientos, de locales y de sedes de los cabildos. En definitiva, ampliar el objeto social del convenio para que tuviera cobertura. Respecto a la mezquita, sí, hubo una solicitud para la construcción de la mezquita, aquí en Manfarrón no es nada nuevo, hace ya muchos años que lo vienen tramitando. Las leyes en España permiten que se pueda construir una mezquita en España, nosotros tenemos que darle tramite conforme a ley y eso es lo que hemos hecho, darle licencia conforme a ley, porque en España se permiten las construcciones de la mezquita y ya está. Se la ha concedido y empezará en breve, cuando yo decida oportuno empezar. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.